A las 5 de la mañana el chofer salió de acá del taller que iba a prestar el servicio a partir de las 5 y cuarto, arrancaba de Villa y en el golf, como había recepción, él para y le hace enseña y para y levanta a tres pasajeros. Eran dos masculinos y una femenina. Fue abordado enseguida, le dijeron que apague las luces y le dijeron que marche, que avance. Bueno, no lo dejaron parar en la comisaría porque pasa por el frente de la comisaría de Villa y bueno, entonces sigue avanzando él, lo hacen doblar en la 0.15 para al lado de la 14 y doblando por la 0.15 lo hacen parar y lo atan, le atan una mano en el volante y la otra mano en la palanca de cambio. ¿Para que no pueda hacer ninguna seña o algo? Es claro, para que no se pueda mover y no pueda hacer seña. Ahí lo hacen circular hasta la 14, en la 14 lo hacen doblar para el lado de Chajarí y llegando a Chajarí, enfrente a las Termas, lo hacen hacer el giro, la rotonda que hay ahí y lo hacen doblar por el camino de Ripio, camino vecinal y ahí le dicen que pare y que ellos se bajen. Y en el transcurso del viaje, antes de atarlo, le sacan el documento y el carnet y la batería del celular le hicieron sacar. No le robaron la plata que tenía, que era muy poca porque tenía cambio nomás, no había empezado a trabajar, pero tampoco se la sacaron. Y bueno, de ahí, una vez que se bajaron, le dijeron, nosotros nos bajamos y dispará. Y él hizo más o menos 3 kilómetros para adentro por el camino vecinal hasta que encontró un alpón de empaque, que había gente y lo auxiliar. O sea, él siguió por ese camino, no es que volvió, digamos. No, no, él dobló por ese camino vecinal y bueno, ahí se bajaron ellos y él siguió hasta que encontró a alguien que lo auxilie porque no podía hacer seña, no podía tocar bocina, nada. ¿Tenemos entendido también que ya sus manos estaban complicadas porque le había complicado la circulación, la cinta? Sí, así es la mano que llevaba atada a la palanca de cambio. Todavía el vehículo, el coche tiene caja de cesta y él dice que tuve que ir en quinta porque ponía cesta y le hacía doler la mano. Ya no aguantaba, tirando la mano para atrás, no aguantaba. Entonces ponía en quinta y iba en quinta. Y calcularé que de acá a Chajarí en un colectivo, tiene una hora de viaje más o menos. Seguro. Esta gente, de acuerdo a lo que relata el chofer de la empresa, es gente conocida, es de acá de Concordia, ¿qué se sabe? Y por lo que él dice, él no lo conoce. Lo único que notó que tenía una tonada rara, que él dice una tonada norteña. Él nunca los había visto, nada. Le llamó la atención uno que era, las declaraciones de él, que uno era alto, alto y flaco. Después la vestimenta y nada más, pero no, él nunca los había visto. Díaz Vélez, ¿y ustedes cómo se enteran de esta situación? Porque él llega al galpón de empaque y bueno, y una señora que vive ahí al lado del galpón de empaque le presta el teléfono y él llama por teléfono para acá diciendo que lo habían secuestrado y que estaba en zona de quinta de Chajarí. Y bueno, de ahí salimos. Lo primero que hicimos fue salir y bueno, en el camino fuimos, llamamos a la policía de Chajarí y bueno, ya estaban informados. Y nos explicaron más o menos dónde estaba el colectivo y llegamos hasta ahí. ¿No hubo, digamos, en el trabajo policial, no hubo rastros de estas personas? No hubo ninguno de ellos, ahí la policía de Chajarí tomó las huellas digitales, lo que pudieron lograr conseguir en el colectivo lo tomaron, sacaron fotos y todo y bueno, pero ahora hay que esperar a ver. ¿No cuentan con GPS las unidades acá? Justamente estamos instalando GPS, pero recién los instalamos, pero tenemos dos unidades únicamente con GPS y bueno, a partir del mes que viene llegan los otros GPS para instalarle a todas las unidades y justamente ese no tenía. Y ahí ustedes van a detectar cualquier anormalidad, digamos. Esa es la idea, cosa de que cualquier anormalidad que haya, ver enseguida en el GPS, en el monitoreo y tratar de evitar cualquier cosa.